¡NOOOOOO! ¡Corre! 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 ¡NOOOO! ¡Corre, corre! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¿Qué onda, orquídeos? ¿Cómo están? Yo soy Arco, y esta vez les traigo el superjuego que sé que me voy a cagar del ¡Fucking miedo! Es Slender de Rival Imagino que de Rival significa el arribo, o algo así ya saben que mi inglés es super pro pero bueno estoy seguro que me voy a zorrar del miedo, ahorita estoy escuchando la puta música en los headsets se escucha bien cabrón así que bueno, vamos a ver qué tal oh mamen, esto va a ser épico, me voy a cagar del miedo, y sé que como ustedes saben, si no lo saben yo soy muy muy gay, bueno si ya lo saben pero, para estos juegos de miedo soy lo que sigue y lo que te sigue el maricón así que, ok, vamos a ver la verdad no entiendo ni madres oh mamen, aparte mi cuarto digo, es de día pero está oscuro y esa puta silueta no me gusta ah ok, bueno ah bueno, al parecer es de día ok, imagino que es para acá este, como corres aquí con shift si, con shift ok, déjenme tomar un mirada ok, y la lámpara you don't have a flashlight ok, pero bueno ya sé que quedes con la letra F no brincas, no pegas con algo de casualidad ok ok, a ver, vamos a ver ay wey pero vean como mejoraron las gráficas según yo este fue el último Slender que salió, la verdad no sé si había salido otro si sí, díganmelo y si quieren los juegos si les gusta esto a mi no me gusta, pero pero sé que a ustedes les va a gustar entonces, ya hasta les subió a favor ay 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 siento que alguien me sigue y todavía ni siquiera empieza lo feo vean es que vean como corre acá holy shit ok como que se está nublando al parecer supongo que este es el camino correcto no me puedo subir a coche y me puedo ir de aquí ándale ok, no, no se puede miren la muralla china o sea y creen que alguien no se puede saltar a esa bardita ¿estás realmente? ¿estás realmente? y por qué de este lado está clarito ay no, ya está oscuro ay la verch ah ya está haciendo de noche oh oh shit y aparte sé que ustedes también se van a cagar de miedo porque porque yo también estoy cagando de miedo dice for sale solo o sea ya está vendida entonces a ver vamos a ver oh dios a ver aquí que peques al haber hecho que pedo ok ok no sé que sucedió ahí tal vez escuchen mi respiración un poco agitada porque se los juro que me estoy cagando y tal vez no termine de jugarlo left click left ahí está ok a la puta madre a la verga oh shit pasa pasa wey ok no me deja pasar a la mierda a a abre a porque se escuche tan feo no mames ya me dio chino de miedo puedes por favor abrirte a porque se escucha tan horrible a abrete a la mierda Ah, su puta madre. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, I can't... Ok, no sé qué significa. Ah. De phone, ¿qué? Ok, está muerto. Ok. Oh, Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi sombra! ¡Ah, la mierda! ¡Ja, ja! ¡No mamen! ¡Ah! ¡Qué puto susto me acabo de sacar! Ya me están sudando las manos, se los juro. ¡Oh, Dios! Ya no quiero jugar esto. Deja de pasar, gracias. ¡Ay, lo peor es que estoy solito en mi casa! ¡Ah, la mierda! ¡Ábrete! ¡Ay! ¡Ábrete! ¿Por qué? ¿Por qué no se abre? ¡Oh! ¡Ah, es que no quiero ir al piso de arriba! ¡Ah! ¡Ah, esto vamos acá! ¡Oh! ¡No mamen! ¡Se los juro que me estoy cagando de puto miedo! ¡Esta puerta al parecer está cerrada! ¡Ay! ¡No se va a tener que ir para arriba! Bueno, hasta el momento todo está disque tranquilo porque ahora me estoy cagando ya. ¡Ah, shit! ¡Ah, la mierda! ¡Un pasillo largo! ¡Puta madre! Perdón de las groserías para si hay alguna mujer viendo este video. Pero, de por sí soy grosero y nervioso y culeíto de miedo, más. ¡Ábrete! ¡Ah, la verga! ¡Ábrete, chingadea! ¡Ah! ¡No, déjemele bajo nomás! ¡Me voy a quedar! ¡No, baja, baja! ¡Así! ¡Oh, shit! Ok, no sé por qué no pude pasar ahí. ¡No, pasillitos, no! Ok, aquí van las llaves. Dime que las llaves son de coche para largarnos de aquí. Ok, esto parece como un cuarto de niños. ¡Oh, shit! ¡Ah, qué dios! ¡Ah, vaos! ¡Oh, luck! ¡Date, bájole! ¡No, no mames, no! ¡Le voy a bajar más! ¡No! ¡Está poniendo intenso! Supongo que... Ah, sí, ya casi no escucho el juego. Así ya me da un poco menos de mierda. ¡Oh, shit! Me imagino que esas llaves han de ser para la puerta de... el garage. ¡Ay, cabrón! Así que vamos a la puerta del garage. O sea, güey, pero qué... ¡Ah, déjame pasar! ¿Quién chingado se queda? Entonces, ¿qué tengo que hacer, mierda? ¡Oh, shit! ¡Ah, la verga está! ¡Ya te vi! ¡No, para allá no! ¡Ya no quiero jugar! ¡Se los juro! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ábrete! ¡Sí, me asomo por la ventana! ¡Ok, no hay nada! ¡Oh, shit! Yo creo que este juego es debut y despedida. ¿Por qué no te abres, güey? ¡Left! ¡Right! ¡Ok! No puedo hacer la puerta no se quiera, güey. Aquí ya entramos. ¡Ay, aparte se vive un pinche real! ¿De acá qué hay? De acá también ya entramos. No, pero acá no. ¡Es que no se abre, güey! ¡No se abre, arquidio! Ya la cerré. Ahora ábrete. ¡Ábrete! ¡Mierda! ¡Ábrete, por favor! No, se me hace que tengo que salir de la casa, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Fuck! O sea, pero entonces ¿las llaves de qué son? ¿De un auto? ¡Quiero pasar! ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¡Pinche sombra! ¡Ah! ¡Ok! Ok, esta parte de la casa aparte es una pinche casotota Ok, qué bueno que está cerrada Ok, esto es como A ver, ¿qué dice aquí? No, no, no No sé Saben que yo no soy No, ábrete El glitch El glitch Superhacker de los Saje Oh, shit No hay nada más que me sirva No hay como un cuchillo o algo así Neta que esto me va a hacer daño Alquídeos Puta, neta dejen su like por favor Oh, shit Ahí está el puto ¡Noooo! ¡Noooo! No mames ¿Cómo salgo de aquella chingada? Güey, tienes que correr como nunca has corrido Oh, shit ¿Por dónde? Ah, la mierda ¿Son las llaves del coche o qué? ¿De qué mierda son esas llaves? Oh, fuck Es que ahí está Ahí estaba Vamos a ver Supóngome yo que aquí hay algo No por nada pondría en esto Esta no es baladilla es lo más pético Hay una puerta trasera La puedes abrir por el amor de Dios Oh, de hecho aquí arriba hay como un indicador de si está cerca o no ¿No? Ok, este es el garage Pues ya le di la pinche vuelta a la casa y o sea ya no está aquí entonces está dentro Pero no sé ¿Para dónde chingados ir? ¡Ah! Típico hack Ya no puedo salir Ya no puedo salir Quítate pinche puerta Ok, ya me estresé Primero por no saber qué pedo Ok, listo Ok A la puta qué pedo Cans Oh, shit Ok, entonces este medio es de coleccionar Ah, su puta Ay, güey hasta escupí A la mierda No mamen Puta neta que ya estoy bien culiado Aquí no hay nada Ábrete chingadera Aquí ya está Puedo pasar Ok, miren un excusado porque tengo ganas de hacer el baño porque estoy muy asustado Ay, güey Parece que aquí no hay nada Déjame salir, güey Puta madre Ya me confundí Ok, ya salí ¿Cómo hice eso? No me pregunten que ni yo sé Ok No, pues ya no sé qué hacer O sea, me dieron unas llaves pero no tengo idea de dónde sean esas llaves Para acá no hay nada ¿O sí? ¿Hay una puerta? No Oh, shit Acá ya vine como 350 veces Acá como 400 Acá no hay nada O sea, la casa ya la abrí toda Esta es la parte de atrás Ok, dice Look the house Flashlight Ya la tengo Baterías No la tengo Cintas No la tengo Lighter Y que no sé Ah, pues me falta todo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ay, qué miedo Ahí tengo ¿Cómo abro el menú? No, pues Ustedes saben A la ver Ay, güey Orquídeos La verdad no tengo idea de qué tengo que hacer O sea, entonces pues las llaves que me dieron de qué son O para qué chingado sirve Y luego como que trae un bug en juego que no se pueden abrir las puertas Ábrete Ok Ya pude pasar De nuevo no sé cómo le hice Pero pude Pero Pero Ya le di toda la pinche vuelta a esto Ay, aparte ya estoy estresado Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Orquídeos Me he sacado unos buenos peces unos buenos punes Este y vamos a hacer algo Si ustedes me dicen ¿Cuáles pasos son los que tengo que seguir? Este grabo otro como tipo episodio ¿No? ¿Qué pasó? A ver Esperen Oh Shit Oh Llegamos a otro lugar Oh Con razón ya no tenía que seguir A ver Entonces hay que seguir Ok Estamos en un parque Ahí Ah ok Están Nescax Oh Encontré todo esto Ok Vamos a ver esto Este es el mapa Esto no sirve de nada Este Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte Orquídeos Que pendejo Ok Ok Ya estoy en otro lugar No sé qué hice Pero estoy en otro lugar Me salí como Bueno Ustedes no vieron pero me salí de juego La apreté sin querer Entonces Estoy en otro lugar No sé qué pedo aquí Vamos a ver igual Oh Se te espera Bueno Les digo Este No sé Si Lo vaya A ver Ah Fazna Y bueno Cuídense Y les mando un abrazo Denle like Negros Bye Probando Probando ¿Qué onda Arquídeos ¿Cómo están? Yo soy Arco Y estamos con la segunda parte de Slender de Arribal Ah Nos quedamos aquí Y no sé qué tengo que hacer aquí Oh Aquí sí Tengo que buscar las hojas Ok Nos llevamos una ¿Para dónde le doy? Vamos para allá arriba Oh Jesus Christ Ok A la mierda Yo no entro ahí Yo no entro ahí por nada del mundo Aquí Es que tengo que entrar a huevo Ok Ok Aquí hay otra salida Es un pinche baño No hay nada ahí Típico que me voy a perder aquí Típico que me voy a perder aquí Debe ser A la mierda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo Tranquilo No lo vi 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 Oh shit A la verga No 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 Ah Oh Oh Vamos a ponerlo por acá No No Mamen Qué intenso No 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 corre corre no corre no corre metete al agua oh chica tu madre wey fuck you no no es cierto no oh oh vean como tengo las no lo sabe pero tengo las manos sudadísimas tengo la piel de chinito oh jesús no está muy feo este pinche juego o sea está chingo pero me da mucho miedo yo creo que lo hago a subir una parte así que todo esto lo van a ver ahorita y bueno orquídeos si quieren que suba más de esto dejen su like que se vea el apoyo de que les gustó este vídeo de como me asusté y nos vemos hasta la otra va cuídense orquídeos dejen su like y si les gustó díganme y díganme como que consejos para este pinche juego va bueno orquídeos cuídense nos vemos bye y